Acabas de acoger a un pequeño cachorrito, te enseñamos todo lo que necesitas para la incorporación en el hogar. A ver, lo primero que necesitamos es la cama, ¿vale? La cama tiene que ser una camita adecuada para ellos, de su tamaño, tiene que ser cómoda. Veis este de aquí, es un cojín súper cómodo que tiene una textura que la podéis poner en la lavadora sin ningún tipo de problema. Aquí mismo tiene una zona baja para que el cachorrito pueda subir por aquí sin ningún problema, ¿veis? Por la altura y entonces pueda entrar y salir cuando él quiera. El pelito es tan suave y tan calentita la cama que parece como si estuvieran con la mamá cuando eran pequeños. Entonces es muy acogedor a este tipo de camas y muy fáciles de limpiar, que esto es importante, ¿vale? El segundo complemento que necesitamos es un bebedero y un comedero, ¿vale? Es lo mismo que os decía antes, adaptado a su pequeño tamaño. Si es inoxidable, mucho mejor por tema de bacterias y porque os será mucho más fácil limpiarlo a continuación, ¿vale? Luego que necesitamos un collarcito pequeño, ¿vale? Que si os fijáis, este es de su tamaño, se lo ponemos así, ¿ves? Le encaja perfectamente este pequeño collar y una correa. Ahora, ¿por qué nosotros recomendamos el collar versus el arnés? Porque cuando son pequeños son muy propensos a cogerlo todo del suelo. Siempre tienen la cabeza agachada, empiezan a holisquear por donde pasan y podrían coger cosas del suelo que no debieran. Entonces, si tenéis un collar, le podéis levantar la cabecita para que no la tenga todo el rato hacia abajo si no queréis que coja algo. Vale, tenemos, hemos hablado de la camita, hemos hablado del comedero y el bebedero. Os hemos hablado del collar y de la correa que necesitan, ¿de acuerdo? Y ahora vamos por el empapador. ¿Por qué necesitáis tener un empapador en casa? Porque cuando un cachorro es pequeñito, hasta que no tiene todas las vacunas, no puede salir a la calle. No se puede mezclar con otros perros, ¿vale? Porque tampoco podría oler, por ejemplo, las heces y las caquitas porque podría coger alguna enfermedad. Entonces, es muy importante que hasta que no acabe el cuadro de vacunación, no salga de casa. Esto ya os lo dirá el veterinario. Entonces, mientras pase todo esto, estará en casa, tendrá que hacer sus necesidades allí y para eso están los empapadores. Os enseño este empapador. Todos los complementos que tenemos aquí son de Creaciones Gloria. Un empapador es esto. Lo abrimos. Es muy cómodo. Si os fijáis, el empapador tiene aquí unos pequeños adhesivos que es para que lo podáis pegar al suelo y que no se mueva con el paso del perro por encima. Esto lo debéis colocar en un lavabo, en una galería o incluso en la cocina apartado, ¿no? Porque pensad que aquí es donde hará pipi y seguramente caca también. Bien, ¿cómo podemos enseñar al cachorro a que haga sus necesidades aquí? Cuando el cachorro es muy pequeñito, está la mayoría del tiempo durmiendo. Entonces, cuando va a hacer pipi, ya lo sabréis porque se levanta corriendo del sueño y hace pis donde le pide. Entonces, cuando vosotros veáis que se levanta corriendo, adelantaros, lo cogéis y dejáis que haga pipi en el empapador. Y unas cuantas veces haciendo este proceso, veréis que el cachorro propio ya va al sitio donde tiene que hacer sus necesidades, aprenden súper rápido. Y el propio Lorde, la primera micción, ya le dirá que esto es el baño. Así que le acostumbraréis, ya os digo, no os va a costar más de uno o dos días enseñarle a que haga sus necesidades aquí. Simplemente que tenéis que estar al caso. Repasamos de nuevo, ¿vale? Lo que os hemos dicho, tenemos la camita, bebedero y comedero. Tenemos la correa con el collar. Y ahora os hemos hablado del empapador. ¿Ahora qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos son juguetes. Es muy importante. Los cachorros cuando son pequeños aún tienen los dientes de leche. A medida que le van creciendo los dientes, al cachorro le van doliendo y lo va notando. Entonces, como a cualquier niño pequeño, tenéis que darle accesorios para que no le hagan tanto daño. Entonces, podemos utilizar juguetes pequeños como estos adaptados a ellos. Siempre tienen que ser peluches adaptados para perros por el tipo de material. Que no sea tóxico y que no les produzca ningún daño. Este, por ejemplo, tiene esta textura. ¿Lo veis? Y tiene un pequeño sonido. Que esto lo que puede ayudaros también es a entrenarlo. Con este sonido vendrá con vosotros. Le podéis enseñar a sentarse o lo que sea. No hace falta siempre que sea con comida. Un juguete también nos puede servir. Y luego tenemos este tipo de pelotas que son de un material así de plástico. Son muy flexibles. Y esto lo que hace es que muerden, muerden, muerden. Y le va ayudando y le va propiciando el crecimiento de la encía y de los dientes. ¿Vale? ¿Qué os tenemos que decir de los juguetes muy importantes? Como son cachorros, querrán morderlo absolutamente todo. Y es posible que muerdan sobre todo los muebles si tenéis de madera. Porque les gusta mucho morder la madera. Entonces, al igual que el pipi tenemos que estar al caso. También tenemos que estar al caso de cuando vayan a coger algo y morderlo. Siempre que veamos que va a morder un mueble. Le hacemos una señal. Le hacemos para que no lo muerda. Y le ofrecemos el juguete. Haciendo esta acción repetidas veces. Veréis como siempre que quiere morder. Entonces ir a buscar uno de sus juguetes. Es el lugar de ir a por los muebles o materiales que no debe morder. Vale. Ahora vamos por otra parte muy importante. Y es la alimentación del cachorro. Recordad. Siempre tenéis que darle una alimentación que sea adaptada a perros cachorros. ¿Por qué? Porque necesitan que tenga. Que cubra todas sus necesidades nutricionales. Esto es muy importante. ¿Vale? Lo que nosotros os recomendamos es un alimento que tenga un alto contenido en proteína de origen animal. ¿Vale? Nosotros, como ya sabéis, os recomendamos la de la casa era. Nosotros le damos la croqueta medium. Porque como ya sabéis, tiene que ser adaptado a la raza del cachorro. ¿Por qué esto? Porque el tamaño de la croqueta es el adecuado para el tamaño de la boca. En el caso de Kobu, él es un husky siberiano. Entonces le cogeremos, es un perro de tamaño medio, le cogeremos un pienso de tamaño medio. ¿No? Que tiene una croquetita, pues eso, que se adapta al tamaño de su boca. ¿Y hasta cuándo deberemos de darle la alimentación para cachorros? Depende de la raza del perro. En caso de Kobu, se la daremos más o menos aproximadamente hasta que cumpla el año. Cuando cumpla el año, ya podemos hacer la transición para cambiarle al pienso de adulto. ¿Vale? Lo muy importante también son los snacks. Cuando utilicéis un snack, siempre tiene que ser un snack funcional. No le podemos dar alimentos perjudiciales para él porque no tiene ningún sentido. ¿Vale? Le damos snacks funcionales, pequeñitos también, adaptadas a la boca del cachorro, como es este, el de Pupi de la gama era. Y nos va a servir mucho los snacks para entrenarlo, lo que decíamos antes. Se puede entrenar con un juguete o con un snack. Pero seguramente cuando empecéis a sacarlo a la calle, estará tan disperso mirando todo lo nuevo que no ha visto, que igual os funciona mejor un snack. ¿Vale? Entonces, os recomiendo que siempre llevéis una pequeña bolsita, una riñonera o algo, os pongáis unos cuantos snacks y cada vez que queráis que os haga caso o llamarle la atención para que no esté distraído con otra cosa, le dais un snack y veis como corregís así el comportamiento del pequeño cachorro. ¿Vale? Y el último punto de todos es el aseo. El aseo es muy importante. Debéis saber que cuando el cachorro es pequeñito y aún no ha acabado el cuadro de vacunación, no podemos bañarle. No podemos bañarle porque como aún no tiene todas las defensas desarrolladas, podría coger algún tipo de enfermedad o lo que sea por el frío, con lo cual debemos evitarlo hasta no acabar con el cuadro de vacunación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lavarle con algún champú en seco, por ejemplo, lo espolvoreamos por encima y con la ayuda de un cepillo, como este, por ejemplo, le vamos cepillando y así le iremos limpiando. Con esto lo que haremos es primero, le limpiaremos, segundo, le retiraremos el exceso de pelo, con lo cual será algo muy conveniente para su salud y por último le ayudaremos a que se acostumbre a que lo manipulen. Así que cuando lo llevaremos al veterinario ya estará acostumbrado y podrá trabajar con él mucho mejor. En el caso de que se ensucie mucho y tenga alguna mancha, no sé, de barro, por ejemplo, lo que haremos es coger un paño húmedo y lo frotaremos para sacarle ese exceso de la roña que se le haya podido poner. ¿De acuerdo? Una vez acabemos el cuadro de vacunación, más o menos aproximadamente a los cuatro meses ya podemos bañarle. ¿Cómo le bañaremos? Le bañaremos con champús adecuados para ellos que respeten su pH natural, ¿vale? Champús adaptados para los perros como este, por ejemplo. ¿Y con qué asiduidad lo debemos hacer? No más de una vez al mes. De hecho yo os recomendaría que lo bañarais cuando es necesario, no hace falta limpiarlo continuamente porque podemos eliminar la capa de grasa que les protege la piel. ¿De acuerdo? Así que solo cuando sea necesario y para que tengáis esa medida como máximo una vez al mes. El cuniconsejo de hoy es muy importante. ¿Conocéis el dicho de que los niños pequeños son como esponjas que lo absorben todo? Pues los cachorros es exactamente igual. Así que aprovechad su edad corta para enseñarle todo lo que necesitáis. Aunque sea muy pequeñito como es el caso de Kobu, él ya sabe hacer sus necesidades donde toca y sabe sentarse. Y tiene apenas dos mesecitos. Así que tenéis que propiciar trabajar con él y enseñarle lo que queréis. Porque veréis que entonces cuando llega más o menos a los seis meses ya estará más o menos enseñado. Y otra recomendación que os hacemos. Si no queréis que críen, os recomendamos la esterilización en ambos casos. Ya sea macho o hembra. Porque estará mucho más tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!